¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me quiero dar el gusto, es un placer personal invitar a un colega, un amigo, un periodista de verdad de los que manejan este rubro de los autos. Augusto Brugo Marcó es el director de Parabrisas, la revista más importante que tiene la Argentina en el rubro de autos. Augusto es quien dirige esta revista y está acá hoy con nosotros. ¿Cómo estamos, Néstor? Muy bien, muy bien Rubén, un gusto venir acá, gracias por la invitación y gracias por la invitación ayer a manejar en el Eco Challenge, la verdad que la pasé muy bien, muy divertido. A ver, hay mucha gente y habrá muchos chicos acá atrás, algunos querrán ser corredores de autos, otros quieren ser ingenieros, muchos deben ser aquellos que están pensando cómo hacer periodismo, cómo me vinculo con el auto, por ahí yo no quiero manejar, no quiero correr, no quiero diseñar, pero sí me gustaría la parte periodística. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo, en el caso tuyo, haberle dedicado una vida a esta revista Parabrisas y también a probar autos? Bueno, de bueno, primero que creo que hay muy poca gente que le hace lo que realmente le gusta, digamos, yo elegí esto porque el 50% de lo que me gusta son los autos y el otro 50%, bueno, es transmitir lo que me gusta de los autos. La parte buena es que, digamos, todos los días es como si fuese un parque de diversiones, si querés así, depende de la etapa de la vida que te toque, ¿no? Cuando yo entré tenía 19, 20 años y ya hace casi 25 años que estoy en Parabrisas y la verdad que se viaja, se vive, se conoce, el vínculo que se genera con la industria es muy, muy, muy divertido, muy interesante y después, bueno, después la película se repite muy, muy seguido y ya es muy seguido la película, entonces, de alguna manera uno es como que, no te digo que se satura, pero trata de buscar alternativas para hacer otras cosas, ¿no? Yo le voy a mostrar la etapa de Parabrisas, 56 años de la revista Parabrisas. A ver, ¿alguna empresa se ofende y se enoja cuando lanza un auto y vos no le publicás en la tapa a ese auto? Sí, hay muchas empresas que se han ofendido, muchas empresas que nos han sacado pauta, pero en general entienden que lo importante de la noticia es aplicar el criterio periodístico en donde prima una noticia mucho más importante que otra y bueno, hay veces que hay dos noticias importantes y tienen que compartir, pero depende de cada empresa, o sea, hay empresas que realmente les interesa la tapa y presionan sobre eso y otras dejan fluir y bueno, al criterio nuestro que por algo es la revista líder de hace tantos años, ¿no? Digamos, hay que sostenerla, es un trabajo, te diría que es un periodismo artesanal, es difícil el tema del papel, sobre todo por los costos, pero la verdad que gratifica mucho mes a mes cuando la gente va a ir a comprar el kiosco y la cantidad de cartas y comentarios que nos llegan y sobre todo, digamos, darle opinión, uno aconseja a quien quiere comprar un auto nuevo, o sea, la gente está en la duda y vos tenés al tipo que por ahí ya sabe lo que quiere, pero quiere que vos se lo digas. Bueno, nos pasa todos los días. Nos pasa todos los días y después al tipo que es racional y te dice que me compro y te hace caso y bueno, después te agradece eternamente. A mí me divierte aquel que dice me compré, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Usted qué opina? Y ya está, digo, ¿qué querés que opine? Ya está. Suponés que te diga, no sirve nada, ¿eh? Bueno, que tampoco es el caso, no hay ningún auto que no sirva. Augusto, ¿cuál de todos los años esto que te has pasado probando autos es el auto que te impresionó, que decís, pelota, si yo tuviera la plata para comprar esto o la alternativa para usarlo, me compraría este auto? Mirá, a mí, te digo, de antemano me gustan todos los autos, o sea, todos. Desde el auto más estándar, incluso hay gente que me dice, ¿cómo andás en una motito o en un scooter? Y bueno, hay días que el tránsito es tremendo y por ahí tengo en ese momento, no sé, un Porsche en la cochera y no lo uso porque me quita tiempo, el riesgo que significa. Pero de recuerdos tengo, no sé, un 911 Turbo que probé en España hace muchos años, en el año 2000, por ahí. Fue un auto que me impresionó, de 420 caballos. En ese momento bajaba casi los 4 segundos de 0 a 100 y la verdad que me dejó un recuerdo espectacular. Por decir uno, después hay montones, o sea, cantidades. Y a ver, pasamos de ese que es maravilloso al peor auto que manejaste. Es decir, no pueden fabricar esto. Y bueno, es difícil. Mirá, recuerdos de autos así. Una vez me acuerdo de una marca, no sé si te acordás, hubo una marca rumana que se llamaba Tabria. Sí, claro. Bueno, no me trajo buenos recuerdos, me acuerdo que el auto recalentaba, digamos, creo que andaba más, las marchas estaban mal escalonadas, hacía ruidos, era inestable, frenaba mal. O sea, eran autos, digamos, de la época de la Unión Soviética, digamos, de alguna manera decir, y que, bueno, le faltaba un escaso desarrollo tecnológico, de seguridad, digamos, de diseño. No era para nada extractivo y bueno, no tengo buen recuerdo de esa marca, ¿no? No, nadie lo puede tener, el que lo tenga lo debe estar queriendo tirar ya. A ver, ¿por qué se genera en la Argentina un fenómeno que es extraordinario? Pasamos de tener el auto más vendido de la Argentina, por años, que fue el Volkswagen Golf, pero por años, a tener ahora que el vehículo más vendido es una camioneta, es una pick-up Toyota. Mira, yo casualmente la vez pasada estuve hablando con la gente de Toyota, porque obviamente es un fenómeno, a mí me sorprende, digamos, este año en el acumulado de ventas está, creo que 2.000 unidades arriba del Gol, la Hilux, que es una pick-up que parte de los 450.000 pesos más o menos, hasta los 800 y pico. No es barata. No es barata, es un vehículo poco accesible, pero sin embargo es el más vendido. Lo atribuyo a varios factores. Uno puede ser, digamos, la quita de retenciones hacia la soja de parte del gobierno, la otra el crecimiento de la minería, el tema del petróleo y el hecho de que se cayó Brasil, o sea, que es el principal mercado a donde exporta Argentina, eso es una de las razones. Y después, bueno, todo este cambio, más el tema impositivo que genera comprar un vehículo de ese tipo, que, digamos, te ahorrás una gran parte del IVA, me parece que se unieron todos los fenómenos juntos y da que la Hilux sea el vehículo. Pero además, no se puede negar la calidad del producto, que es un producto confiable. Y lo mejor es el servicio de la postventa que tiene Toyota, que nadie lo puede superar. A ver, pareciera que todos los demás se dieron cuenta tarde de todo esto. Es como que Toyota, yo me acuerdo, la fábrica debe estar en Zárate, debe ser unos 15 años, 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Bueno, fue directo, ahí podrían haber hecho cualquier otro vehículo. No, la pick-up. Y hoy todos los demás arrancaron tarde, muy tarde. Muy tarde se dieron cuenta que la pick-up iba a ser el vehículo que la Argentina y la región. Sí, sí, sí. A ver, la Argentina se transformó en un polo exportador, digamos, productor de pick-up como es Tailandia. Sabés que el año que viene empieza Nissan, Renault, Mercedes-Benz. Van a llegar pick-up de marcas chinas el año que viene también, ya se están empezando a promocionar. Pero el caso de Toyota, digamos, a ver, hay marcas que están hace 100 años como el caso de Ford. El caso de Ford hace 100 años que fabrica en Argentina o que viene, que está acá instalado. Te diría pick-up. Y pick-up. Hizo historia con las pick-ups acá en Argentina. Sin embargo, me sorprende mucho más el fenómeno de Volkswagen que en seis años superó una marca como Ford. O sea, o la viene peleándola. Entonces, alguien hizo muy bien las cosas hace poco o alguien está haciendo mal de hace mucho. Bueno, justamente, ¿no? Digo, a ver, hasta el eslogan de raza fuerte de Ford. Digo, bueno, Ford era el Falcon y la picape FC. Sí, sí, son los dos. Si querés, te cambio en qué orden. Digo, no está más. Nadie más habla de la FC. No, a ver. O sea, ya el cambio de nombre de la Ranger me parece que no fue excitante. A ver, yo creo que se tienen que replantear algunas cosas. Digamos, la pick-up, la nueva generación de Ranger la han mejorado muchísimo con respecto a la primera. Digamos, yo agarré la primera, digamos, la manejé, la probé. Fue fuerte, digamos, siempre fueron fuertes con el tema de los motores. Sin embargo, bueno, quedaban cosas pendientes de insonorización, de confort, de seguridad, que la fueron mejorando, le mejoraron el equipamiento y ahora es una picape mucho más dócil. Lo que pasa es que el tiempo pasa y Toyota sigue haciendo las cosas bien. Y tiene, digamos, hay otro tema de Ford. Digamos, Ford tiene una diversidad de productos muy amplia, no es Toyota. Entonces, Toyota le pone el foco a un producto en particular y tiene mucha gente dedicada a ese producto. Ford no tiene tanta gente concentrada en una pick-up, sino que tienen el Focus, tienen el Mondeo, tienen la Ranger, tiene, bueno. Bueno, Volkswagen peor todavía. Volkswagen peor y ha hecho un trabajo muy bueno. Y de hecho, la pick-up Volkswagen, digamos, si vos me decís a mí cuál es la pick-up más agradable para manejar, yo te digo que es la Volkswagen. No te puedo recomendar que sea la mejor para trabajar, pero sin duda que es un auto para manejar, de todas las pick-ups que hay. Lo raro es, lo raro es que mucha gente se compra este tipo de vehículos, una pick-up, una Spore Utility, por una cuestión de seguridad. Y es raro que la gente piense en seguridad cuando este vehículo va, digamos, exageradamente, ¿no? Comparado con un auto 60, 70 centímetros más arriba, que toda la carga va acá arriba y que lógicamente se va a mover hacia un lado o hacia el otro. Si no, la comparación más fácil sería cuando uno quiere hacer un auto carrera. Lo primero que hacen, ¿qué hacen? Bajar el centro de gravedad del auto. ¿Está bien? Entonces, una pick-up definitivamente no va a ser un vehículo más seguro que un auto nunca, jamás. Pero la familia o el señor le compra a su mujer el segundo auto, una SUV o una pick-up, porque es más segura. Nada. Yo, honestamente, digamos, después de tantos años de manejar tantas camionetas, tantos SUV, he vuelto, es como que uno se recicla y vuelve a darse cuenta que lo mejor que hay para viajar es el auto. O sea, cuando vos vas a la ruta y querés hacer muchos kilómetros, te querés ir de Buenos Aires a Bariloche, por ejemplo, lo mejor que te puede pasar es un auto, porque vas a llegar descansado. Con la pick-up o con el SUV, digamos, primero vas a consumir más, vas a tener mucho más. Pero la relación de las cajas. Todo. Pero además, digamos, la tensión que te genera manejar tan alto, ¿no? Pero es un fenómeno mundial, digamos. ¿Quién iba a imaginar que Porsche iba a desarrollar un Cayenne y se iba a transformar en el gran negocio de Porsche en el mundo? O sea, tiene más de la mitad de la venta de vehículos de la marca Porsche, son los SUV. Bueno, ahora Renault presenta, en estos días, en esta misma semana justamente, está presentando esta captura acá en Buenos Aires, que viene de la base de la Duster. Viene de la base de la Duster, a diferencia de la que se vende en Europa, que es base Clio 4. Esta es base Duster, es un vehículo, digamos, que se adapta a la región, pensado y desarrollado para lo que es la región acá, Mercosur. Yo creo que tiene atributos de confort, atributos de espacio, de robustez, porque tiene buen despeje, buenos recorridos de suspensión. Y está bien equipada, de seguridad, digamos. Pero, digamos, la calidad por ahí no es la misma que la que se ofrece de un vehículo europeo. Pero, bueno, la gente la quiere, seguramente por el diseño, que es muy agraciado, la van a vender bien. Y va a tener un rival que es, hoy, fuerte, que es la Honda HR-V, que está andando muy bien. Está andando muy bien. ¿Por qué la gente, nosotros ponemos un comentario, ponemos una foto de esta Renault, y te dice el comentario? Seguramente en Parabrisas te pasa lo mismo. Otro Dacia. ¿Por qué? ¿Por qué otro Dacia? Lo que pasa es que, a ver, cuando ellos, digamos, piensan en la inversión para países como Brasil y Argentina, se dieron cuenta que la marca Dacia que habían comprado en Rumania y que después la fueron desarrollando y que entró en Europa como el auto de low cost, iba a funcionar. Y fue la marca, fue el desarrollo que, con la marca Renault en Brasil, le hizo generar una venta extraordinaria. O sea, Renault es una marca muy joven en Brasil y en muy poco tiempo logró posicionarse muy bien, muy arriba, para lo que es el mejor Dacia. Sobre estos productos Dacia. Con estos productos de low cost. Pero, ¿qué pasa? Eso, digamos, penaliza de alguna manera lo que es la imagen de Renault histórica en la Argentina, que siempre tuvo productos modernos, cancheros, digamos, asociados a la tecnología. Entonces, Renault tiene que hacer un esfuerzo por revertir esa imagen de productos baratos. Lo hace con estos diseños y yo creo que el año que viene lo va a hacer complementando con la gama europea, como lo hace Peugeot, digamos, para ir de a poquito revirtiendo esa imagen de que trae todos autos baratos, ¿no? De hecho, ya le dieron muerte súbita al Clio, digamos, que ya hacía 20 años que lo fabricaba, ¿no? Y al Corsa, por el amor de Dios. Bueno, el Corsa, sí, por suerte. Por suerte. Yo espero que dejen, todavía nos queda el Berlín o el Kangoo, digamos, tenemos autos de hace 20 años que se fabrican. Por el amor de Dios. Augusto, un placer que hayas venido y de verdad... Agradezco. Usted se habrá dado cuenta que este muchacho algo sabe de autos, ¿no? Un ratito de vuelo tiene en este punto. De verdad que es un placer. Bueno, muchas gracias Rubén, gracias por la invitación y te felicito también por todo motor, que son 20... 30. 30, me ganaste, uf. Yo no puedo ni creerlo. Un montón, un montón, un montón. 56 años de Parabrisas, la revista más importante en las revistas mensuales de autos, sin discusión alguna, sin discusión alguna. Un cariño para todos. Nos vemos.